Muy buenas, hoy te voy a contar una cosa, unos episodios muy interesantes que podemos sacar mucho aprendizaje de ellos y son los ataques, los mordiscos que me he llevado yo durante toda mi vida. Algunos me han dejado una buena señal en el cuerpo, otros no tanto. Vamos a hablar de algunos marcajes intensos, otros algunos mordiscos bien intencionados, otros por frustración y otros por errores, por cagadas mías. Total, bueno, cagadas mías se pueden decir todos, pero la razón luego que había detrás, pues cada uno es diferente. Así que vamos al lío. No te pierdas este vídeo porque de verdad que vas a descubrir algunas cosas que quizás no sabías de mí y todas estas tienen un aprendizaje, todas y hay una en especial que tiene muchísimo aprendizaje. A ver si adivinas una vez te las digas cuál es. Te dejo con la intro un minutito y volvemos y vuelvo para contarte todos estos mordiscos, todos estos ataques que me he llevado durante toda mi vida, algunos desde pequeñita. Ahora vuelvo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que desafiarareactividad.com, ahí tienes toda la información, luego hablamos de ello. Ojalá hubiera sabido yo muchas de las cosas que ponen aquí y que ponen sobre todo en el libro número 2, que habla de la gestión emocional y el estrés, porque quizás muchos de los mordiscos que me he llevado no me los hubiera llevado en ese momento. Bien, he apuntado, así que me acuerdo, lo que son mordiscos, ataques, 5, pero luego te contaré otra cosa sobre otro perro que no me llevé ningún mordisco, ningún marcaje, porque me enseñaron a hacer las cosas bien. ¿Vale? Y te hablo cuando era pequeña. Pequeña... bueno, depende de lo que llamemos pequeña, pero bueno, sí. El primero, el primer mordisco que me llevé tendría aproximadamente unos 10 años y vivíamos en un piso con una terraza muy grande en Esplugas de Llobrega. Una terraza muy grande, que solamente la terraza ya era más grande que muchos pisos de los que hay ahora. Y teníamos... que yo recuerdo en ese momento era un perro. Siempre hemos tenido perro en la familia. ¿Vale? Y hemos tenido pastores alemanes, hemos tenido Doberman, hemos tenido Pekinés, hemos tenido... Bueno, la verdad es que una variedad de perros interesante, aunque sí que es cierto que predominaba el pastor alemán. Ahora que lo pienso. Bueno, el caso es que teníamos un pastor alemán en casa y yo tendría, como digo, unos 10 años así. Y a mí siempre me han apasionado los perros. Siempre he tenido una fijación y una pasión por ellos. Siempre me ha fascinado el animal como tal, como perro. Y tenía la manía, tenía la costumbre o la mala costumbre, como dice la canción de Pastora Soler. Que a la lengua de los perros, sabes que la lengua de los perros es color carne. ¿Vale? Y es finita. Entonces tenía la manía, cuando era pequeña, de llamarle jamón dulce a la lengua de los perros. Claro, esto es una manía que si se queda solamente hablada, pues no pasa nada. Pero no se me ocurrió a mí otra cosa, ya te digo yo, con unos 10 añitos o así. No, mentira. 10 añitos era lo de Logan. Es el mordisco, ahora estoy pensando, el mordisco de este del Pastora Alemán, yo creo que tendría menos. Yo creo que tendría entre, yo que sé, entre 5 y 7 años quizá tendría. Porque ahora me acaba de venir el flash. Estaba yo con el otro ataque del otro perro, que también fue en la misma casa. Pero no, este del Pastora Alemán, que finalmente lo he puesto en orden, más o menos. Tendría entre 5 y 7 años, era muy pequeña. Pero, pues bueno, 5 y 7 años, pues tienes, es pequeña, pero tienes un poco, tienes independencia para andar y hacer el Castro y tal. Y estaba comiendo este Pastora Alemán, que entonces no asistía al pienso, pues estaba comiendo, pues no, no estaba comiendo, pero estaba comiendo comida normal, comida natural, comida tal, que porque antes, como he dicho, la industria, la industria de las bolas secas, deshidratadas, que a lo que llamamos alimento, no estaba. Nadie la había inventado todavía. Y, al menos en España, o sea, no había llegado a España. Y aquello que está el Pastora Alemán comiendo, tal y que cual, y voy yo tan contenta, así, como una niña de entre 5 y 7 años, o sea, ay, no me acuerdo cómo se llamaba el perro, la verdad. Eh, pero bueno, por aquel antaño, muchos se llamaban Bobby y todas estas historias. Y voy yo allí a donde está comiendo el perro, tal y cual, y no se me ocurre otra cosa, mientras le está comiendo el perro, que meterle la mano, no en el comedero, no en el comedero, meterle la mano, o sea, meterle la mano, mientras le está comiendo y cogerle la lengua, en plan, jamón dulce, ¿sabes? Mientras le cogía la lengua al perro. Bueno, claro, pues el perro evidentemente me pegó un pedazo de marcaje que con 5, 6, 7 años, pues fue un marcaje en la mano, pues bastante intenso, ¿no? Porque al final la piel de los niños son, bueno, es muy sensible, ¿no? Son de mantequilla. Claro, pues el perro me pegó un marcaje, que en aquel momento no se entendía como marcaje, sino que se entendía como un mordisco. Y yo llegando, ¡ay, mamá, no sé qué! Es que no me acuerdo del nombre. ¡Me ha mordido el perro! ¡No sé qué hace cuando! Y esto perro de lente ahí. Y mi madre me llevó, tengo la imagen grabada de mi madre llevándome al lavabo, poniéndome la mano debajo del grifo, con agua fría. Yo tenía la marca de los dientes del perro aquí, que fue un ñaca. Entonces tenía la marca así, pero realmente lo digo, fue un marcaje. Porque si fuera un mordisco no hubiera tenido mano. Bueno, con esa edad me lo hubiera arrancado, vamos. Pero fue así, cataclok. Y claro, una mano de una niña de tan pequeña, pues se quedó una marca bastante intensa. Yo me acuerdo llorando en el cuarto de baño. Mi madre, eso no se tiene que hacer, no sé qué, culpa tuya. ¿Por qué no se tiene que molestar el perro mientras se come? Me pegó una bronca mientras me estaba lavando la herida, que aún me acuerdo de ella. Y que hoy día, yo me acuerdo mucho de este episodio, ¿sabéis por qué me acuerdo mucho de este episodio? Y ese es el primer aprendizaje que creo que tiene este mordisco. Es el hecho de que no debemos de culpar al perro porque el perro responda con su propio lenguaje, ¿no? Y hemos de reconocer cuándo está nuestra culpa. Entonces, hoy día, hoy día, hay una santa gilipollez por ahí de sobreprotección hacia los niños y hacia todo. Que si el perro marca a un niño por algo, porque el niño le ha pisado la cola, la tira de las orejas, le ha pisado. Le ha, pues lo que hice yo de pequeña, ¿no? Cogerle la lengua, no. No meter la mano en el comedero. Pero, insisto, ¿eh? Porque esto sería una cosa para trabajar ahora, porque antes no. Antes era el, cuando digo antes, porque antes, si tengo que entre 5 y 7 años y tengo ahora 46, pues hace 40 años. Así que, imaginaos, hace 40 años la filosofía canina que había, que era que evidentemente no se tenía que molestar al perro. No existía la palabra protección de recursos, no existía la palabra marcaje, no existía muchas de las palabras que se utilizan hoy día. Simplemente es el perro te ha mordido por tu culpa, porque has metido, porque has molestado al perro mientras se come, porque al perro mientras se come no se le molesta. Y hoy día, realmente esa parte es cierta, al perro no se le molesta mientras come, pero sí que hay que trabajar la parte de que si yo necesito, por cualquier motivo, meter la mano en el comedero para añadir comida o para cualquier otra cosa, no es para tocar los cojones al perro, sino simplemente es porque el perro tiene que sentirse seguro ante mi presencia y que si yo hago algo, el perro no lo tiene que ver como una amenaza porque confía en mí. Y si yo hago algo en un momento determinado, es porque realmente es necesario hacer, no porque quiera tocar las narices al perro, ¿no? Es otra historia, en plan, mucha gente dice, no, no hay que molestar al perro mientras, no hay que, nunca, como que a la hora de trabajar la deparación de recursos, que no hay que meter nunca la mano en el comedero. Yo no meto nunca la mano en el comedero de mi perro, pero evidentemente al inicio al perro le he dejado ver que el hecho de que yo me acerque al comedero y que yo en un momento determinado pueda meter, no es que pueda meter la mano, al comedero para añadir comida o a lo mejor para quitar algo que se ha caído en el comedero y que necesito quitarla y tal, eso no significa, eso no tiene que despertar una amenaza en el perro de que yo le voy a quitar la comida, sino al revés, tiene que ser un símbolo de confianza de que, bueno, de que si estoy ahí es por algo, ¿no? Entonces, yo creo que este es el primer aprendizaje de este primer mordisco de entre 5 y 7 años. Luego, cuando este perro murió, le digo, pasaron Doberman, yo me acuerdo del Doberman, me acuerdo de una vez que vine del cole, y llegó, llegué y vi en la terraza un Doberman ahí guapísimo, que por aquel entonces el Doberman se veía mucho más que ahora. Y, bueno, luego ese perro se llevó al taller, que era donde, pues bueno, pues estaba con nosotros, bueno, con nosotros yo no trabajaba en el taller, pero siempre hemos tenido taller familiar y estaba en el taller, ¿no? Con todos. El caso es que luego, me acuerdo de un pequinés que teníamos, un pequinés que fue, si yo recuerdo, quizá porque me pilló en una edad un poco más adulta, dentro de que era una niña, pero ya entendía un poco más, entendía entre comillas, un poquito más de cosas. Y este perro fue el que más nos duró, de hecho, murió con 17, 18 años este perro. Insisto dentro de que los cuidados que se hacían antaño no tienen nada que ver con los cuidados de ahora, de nada. Me acuerdo que este perro terminó sin dientes, terminó ciego, terminó cuando ya lo dormimos, y tenía hasta un ojo fuera. Bueno, pero el tío, RQR, andaba ya prácticamente de lado, tenía problemas en la columna y al final ya lo tuvimos que dormir. Pero el tío, hostia, 17 años. Bueno, pues, tendría yo, aquí sí que tendría unos 10 años, unos 9, 10, yo creo que entre 10 y 11 años tendría que tener, porque iba al cole, ahora no me acuerdo en qué edad escolar tendría, no sé si día sexto, séptimo, DGB, no me acuerdo. Pero creo que tenía eso, entre 10 y 11 años y teníamos este Pekinés. Y, bueno, pues la edad tonta que tenía y que por la que todos hemos pasado, pues, insisto, esto hace ya, no hace 40, pero hace 35, 35 o 36 años, con lo cual, o sea, tenéis que trasladaros a esa época, ¿vale? No tenéis que pensarlo como hoy día, sino que tenéis que pensarlo como cosas que se hacían hace 30 o 40 años, que ha llovido mucho desde entonces, ¿vale? Entonces, teníamos la manía, la dichosa costumbre, mala realmente, no solamente yo, sino también mis hermanos, de hacer algunas cosas con el perro que lo llamábamos perrerías, ¿vale? Que eran cosas muy tontas, a lo mejor era cogerlo así de darlo a dos patitas y hacerle como bailar, ¿no? Una cosa muy tonta, muy inocente y tal, pero que al perro le tocaban los cojoncetes. Entonces, claro, evidentemente, conocimiento del lenguaje canino, cero patatero en aquel entonces, insisto, trasladaros 35, 40 años para atrás, que no existía nada con respecto al tema de educación canina, no existía ningún tipo de conocimiento con respecto a la psicología del perro, mucho menos del lenguaje del perro, ni nada por el estilo, lo único que sabíamos era que el perro gruñía, así le gruñera, porque evidentemente estaba cabreado, pero, bueno, pues la conciencia del entonces era la conciencia del entonces, ¿no? Entonces yo me acuerdo que estaba ahí Logan, no sé qué, con las dos patitas haciéndolo el tonto, o sea, no eran cosas que maltratábamos al perro en plan paliza, sino pues cosas, o coger a lo mejor las dos patitas del, ponerlo como de pie y hacer la, 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 cosas inocentes, ¿no? A lo mejor ponerle, pues, una gorrita o cositas de estas que nosotros lo llamábamos perrerías, que hoy día es gente que la hace todavía, pero por aquel entonces, pues lo llamábamos de esa manera, ¿no? Me acuerdo que estaba ahí con el Logan, Logan, no sé qué, no sé cuánto, agarrando las dos patitas delante, y el Logan y gruñéndome una cosa mala, y, 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 ay, que estás cabreado, y no sé qué, no sé cuánto, y, claro, al tenerlo de pie, me acuerdo que él estaba en la silla, yo estaba de pie, era una niña, entonces la altura, pues, pues era la que era, y estaba prácticamente, mi cara estaba prácticamente a la altura de la, de la cara del perro, y, claro, tanto gruñido, tanto gruñido, tanto gruñido, tanto aviso, que yo obvié, porque no teníamos, sabíamos que era porque estaba enfadado, pero no teníamos esa conciencia que tenemos hoy día, ñaca, el perro me mordió en el labio, ¿vale? Me pegó un, un, se podría decir que me pegó un marcaje con contacto físico, ¿vale? O directamente un mordisco, me pegó un mordisco, y me hizo, pues, una, una herida en el labio, ¿vale? Me hizo, como dos de estos, dos tiras, y, uy, y eso que era un pequinés, ¿no? Yo creo que eso, con un pastor alemán, no lo hubiera hecho en la vida, el hecho de hacerle perrillas así al este, pero este, como era pequeño, pues, le hacía dos cositas, y me pegó un mordisco aquí en el labio. Una vez más, claro, nos fuimos corriendo al hospital, eso me acuerdo que era el mediodía, que había venido del cole, y estábamos, habíamos terminado de comer, y lo típico, pues, es, hay tiempo suficiente como para, bueno, hacer la siesta, ver la tele, lo que no sé cuánto, hasta volver al cole otra vez. Y entonces me acuerdo que nos tuvimos que ir al hospital, evidentemente, corriendo, porque, bueno, que sangraba un montón, tampoco sabíamos bien hasta dónde llegaba la herida, y nada por el estilo, yo ahí, uy, llorando también, no sé qué. Y, y nada, me fui, nos fuimos al hospital, a todo esto, mi madre, una vez más, echando una bronca de cuidado, de en plan, pues, te lo mereces, ¿no? Y realmente me lo merecí, porque, bueno, a pesar de que no eran, eran cosas que no, es, que no se puede catalogar como maltrato, porque creo que maltrato es una cosa más seria, si que era una cosa que tocaba las narices al perro, ¿vale? Y que hoy día, como digo, la conciencia es otra, pero, una vez más, recordar que hemos de verlo con las gafas de hace 35, 40 años, que no tiene nada que ver con ahora, ¿vale? Ahí los perros estaban muy bien cuidados, bien cuidados dentro de la cultura que había en aquel entonces. Y, y nos fuimos al hospital, me pusieron varios puntos, todavía tengo la señal, de hecho, tengo la, tengo la cicatriz de los puntos, y después de eso, pues, me fui al cole, o sea, me pusieron los puntos, me pusieron la tirita aquí, pusieron la, la venda de las tiritas, los puntos por abajo, y, ala, al cole a las 3 de la tarde. Claro, yo fui por la tarde al cole con los puntos recién puestos, no podía reírme, porque si me reía, se estiraban los puntos y me los podía quitar. A esa edad, pues, los chavales haciendo bromas y tal y que cual, los compañeros de clase y tal, y yo no podía reírme, yo me acuerdo a que me hacían reír y decían, no, no me voy a reírme, no podía prácticamente hablar tampoco, porque no podía gesticular con la boca, ¿no? Aquello de, bueno, así y tal y cual, no, no, no podía venir a los puntos. Y yo, no me voy a reír, que no puedo reír, que tengo los puntos, no puedo reírme. Bueno, total, aprendizaje de ese mordisco, no le toque las cojones al perro, y evidentemente, eso no se tiene que hacer, pero ante cualquier cosa que pueda pasar, cuando el perro te dé señales de que le está molestando, pues, bueno, pues hemos de ir trabajando esta parte. Si es algo que es necesario, por ejemplo, una parte de la manipulación corporal que necesitemos hacer, por ejemplo, porque tenemos que curar una herida del perro y aún así el perro nos manifiesta una incomodidad, bueno, pues, evidentemente, tenemos que curarle sí o sí, pero hemos de buscar la manera de hacerlo de una manera en la que le incomodemos lo menos posible. Este fue el segundo mordisco, así por orden cronológico más o menos. Estos son los de niña. Luego ya en la fase adulta, aquí ya entramos en, de niña y a nivel particular, digamos, no hubo ningún mordisco más. Sí como un intento de mordisco, pero no llegó a ser mordisco porque aparté la cara, porque ese mordisco si hubiera sido efectivo me hubiera podido hacer mucho daño. Yo cuando estaba estudiando, pues, estudiando el curso de estramiento y tal, me acuerdo que me llevaba, como no teníamos perro en la familia en aquel momento, yo me llevaba el perro del dueño de la fábrica de al lado, donde trabajaba con la empresa familiar. La empresa de al lado tenía un pastor belga, no era un mali, creo que era un turbúren y era precioso. Y me lo llevaba para hacer prácticas con el perro. Entonces yo me acuerdo que estaba el perro en el coche, abrí el maletero, el perro estaba en el coche, con lo cual su cabeza estaba a la altura de la mía y era un perro que tenía, digamos, los huevoncetes bien puestos. Evidentemente por aquel entonces tampoco se castraba ningún perro porque no había tanta tontería. Exagerada, en el que a veces es necesario, pero otras veces no. Y, ostras, tenía tanto temperamento este perro y tanta seguridad en sí mismo y tanto... Bueno, era un perro de carácter fuerte. ¿Vale? Era un perro que si tú querías que hiciera algo y él no quería, el perro se enfrentaba a ti sin ningún tipo de duda. O sea, no iba a temblar el perro en ningún momento para pegarte un mordisco si tú le obligabas, entre comillas, a hacer algo tan básico como bajarlo del coche. Si tú querías bajarlo del coche y el perro no quería, el perro te podía pegar un mordisco bien dado. Pero bien dado a nivel equilibrado, ¿eh? No en plan, es que estoy desequilibrado emocionalmente, lo da igual. No, no, era un perro que si él decía que no, era que no. Y punto. Y tú ya puedes decir misa. Entonces yo me acuerdo que quise bajarlo del maletero, pues aquello que lo coges del collar para invitarlo a bajar, el perro no dijo, perdona, que tú me vas a bajar del coche. Y el tío quiso morderme, recordar que estaba su cabeza, un pastor belga, su cabeza a la altura de la mía. Porque él estaba en el coche, ¿no? Y ahí tuve un reflejo de cuidado. Ahí ya empezaba, evidentemente estaba en la formación, y empezaba a tener un principio de conocimiento de los perros, ¿no? Y suerte que tuve ese reflejo, porque el tío se me tiró a la cara y yo justo cuando se me tiró a la cara pude apartar mi cara y apartarlo a él por el pecho, ¿no? Un poco de, eh. Y la verdad es que luego me latió el corazón a mil por hora, porque digo, lo que podía haber pasado. Y luego en el adiestramiento, porque antes hacía el adiestramiento, pues de una manera, yo cuando estudié el adiestramiento era el adiestramiento clásico, yo no diestro desde entonces, pero la formación práctica era el adiestramiento puro y duro. Y el adiestramiento puro y duro de hace, aquí ya serían, pues unos treinta años, treinta años, veinticinco años, sí, veinticuatro, veinticuatro años, que fue cuando empecé, hace veinticuatro que, sí, unos veintitrés, unos veinticuatro años, ¿vale? Claro, en aquel entonces solamente existía el adiestramiento coercitivo, digamos, ¿no? El de collar de estrangulamiento, el de tal y que cual, tironcito pa' aquí, tironcito pa' allá. Y ya te digo, oye, este era un perro que como quisieras hacer algo que él no quisiera, el tío empezaba, como diciendo, ni si se te ocurra. Me acuerdo que lo típico, ¿no? Estábamos ahí en el centro de trabajo de adiestramiento y decían, ahora tenéis que tumbar al perro. Los cojones, ¿sabes? Has tumbado tú a este perro. En aquel momento, insisto, iros pa' atrás. En aquel momento no se trabajaba, por aquel entonces, con comida ni con nada. Era todo muy coercitivo. Y decían, no, no, se no se tumba, por lo típico, ¿no? De la correa, que tienes que tal. O sea, yo por suerte salí de ese carril rápido. Pero era la manera de enseñar de entonces. Y el perro, ya te digo, era un perro que decía, vamos, antes te mato, antes de que tú me hagas tumbar. Entonces, bueno, eso no fue un mordisco, pero fue un aprendizaje también muy bueno con respecto al temperamento de los perros y a la manera de trabajar antigua con los perros. El otro mordisco, que esto ya sí que fue un mordisco fuerte. Ahora estos que te digo, estos tres que te voy a decir, no sé si están de manera cronológica, ¿vale? El último sí, pero estos dos primeros que te voy a decir, no sé, ahora no me acuerdo cuál fue uno y cuál fue otro. No sé cuál fue primero y cuál fue segundo. El caso es, pastor alemán, yo, esto sería en el año, bueno, no me acuerdo en qué año sería, la verdad. El caso es que yo estaba colaborando con una empresa que tenía perros de seguridad y en Renfe. Eran pastores alemanes, o sea, el pastor alemán clásico, el pastor alemán checo, ¿sabes? El pastor, sí, el pastor alemán, la línea checa y malis, y malinoas. Y esos eran los perros de seguridad. Entonces, estos perros estaban en una residencia y cada día llevaban los vigilantes, el vigilante que tocaba, no, cada día, perdona, uno encargado se metía los perros en la furgoneta adaptada para llevar los perros y los llevaba a la estación donde, digamos, se lo daban a los guías que necesitaban llevar a los perros. Eran perros que estaban entrenados en, bueno, pues en defensa y ataque, ¿no? Porque eran perros de seguridad. Y yo era la encargada de ir cada día, o cada día, o día sí, día no, pero prácticamente cada día a revisar que todos estuvieran bien, a sacarlos de las jaulas, a darles un paseo, a liberarlos de la historia de trabajos, de su jornada laboral, entre comillas, y estar un poco con ellos y esto, ¿no? De cepillarlos, de bañarlos, de mantenerlos limpios, de mantenerlos sanos, de todo, ¿no? Y yo me acuerdo que había un perro, un pastor alemán, no era de perro largo, pero tenía el perro más largo que el pastor alemán normal, digamos. Era un perro que tenía cerca de 40 kilos. Y ya te digo, yo llegaba allí y los que no estaban, pues, trabajando en los subservicios, pues uno a uno los iba sacando en las parcelas que teníamos destinadas a nosotros en esa residencia y los sacaba y yo también, limpiar las jaulas, los limpiaban los chicos de la residencia, pero ya te digo, yo me encargaba un poco de la salud mental, física y emocional de los perros, ¿no? De sacarlos, de estar bien, de cepillarlos, de revisar que estuvieran realmente bien, que no tuvieran heridas, que estuvieran bien, ¿sabes? Que lo que se hiciera con los perros, pues, no fuera nada negativo con ellos. Y entonces yo me acuerdo que llegó un momento de sacar a este perro y era un perro que también tenía su carácter. Y nada, yo cojo, lo saco, saco al perro, lo saco al recinto, a la parcela donde lo podíamos sacar, tal y cual. Yo estoy allí con él. Era un perro con carácter que depende qué gesto tú hicieras, el perro se te podía llegar a tirar, entre comillas, ¿no? Aquí ya era un perro, claro, son perros que determinados qué gestos hagas, pues, pues, bueno, pues pueden tener una cierta desconfianza frente a ese gesto. Y estaba allí con él y tal, normal, nuevamente lo sacaba una media hora cada uno y eso, o nos íbamos a pasear. Y luego ya, y luego ya entrar a su jaula. Digo, venga, ah, no me acuerdo cómo se llamaba, no sé si llamaba Draco o algo así, no me acuerdo. Y nada, o sea, las jaulas estaban enfrente de las parcelas donde lo sacábamos, con lo cual no lo sacábamos ni con correa. Abríamos la jaula y enfrente teníamos la parcela vallada, donde sacábamos ahí al perro, jugábamos con ellos, le tirábamos, jugábamos con el morredor, la pelota, lo que fuera. Llega el momento de recoger al perro para poder sacar a otro y, pues, no quería, el nene no quería. Total, que abro la puerta de la jaula, el tío entra, pero tal como entra el perro, quiere salir otra vez. Y en el momento en que el perro entra y quiere volver a salir, pues, aquello de que tú estás en la puerta y de aquí, pues, dices, no, va, venga, tira para adentro, ¿sabes? Y ese, no, venga, va, tira para adentro, ¿sabes? Al perro lo frustró muchísimo, fue un gesto normal y corriente, aquello de que quiere salir y dices, no, venga, va, tira, va, tira para adentro. Guau, me pilló el brazo y me lo machacó, lo que no está escrito. Fue un ataque de frustración. Empezó el perro ñaca, 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 y me dejó negro el brazo desde aquí hasta aquí. Negro, totalmente negro. Tengo aquí esta, esto que veis aquí, esto fue el colmillazo, aquí sí que me metí el colmillo para adentro y me hizo una herida, me hizo una herida abierta. Luego tengo un montón de señales de los raguños y tal, pero me lo machacó porque me hizo clac, 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 clac. Aquí lo interesante fue, interesante, es que claro, él me estaba, o sea, él me cogió, como yo le hice así, va, venga, tira para adentro, me cogió el brazo. Al cogerme el brazo, mi brazo estaba dentro de su boca. Yo no podía quitarme, pegar el tirón y para liberar el brazo porque entonces me iba a quedar sin brazo. ¿Qué tenía que hacer? Uno, no gritar, lo que siempre decimos, no gritar, no gritar y mientras el perro estaba mordiendo y estaba tirando para atrás, yo tenía que dejar el brazo dentro de su boca y acompañándole y yendo para la dirección que estaba yendo para atrás porque si yo ofrecía resistencia con el perro mordiéndome, o sea, me iba a hacer un destrozo en el brazo, ¿vale? Además de más frustración. Entonces, ahí yo tuve que aguantar el brazo mientras él me estaba machacando el brazo y me cagaba en su familia y en toda su descendencia para arriba, ¿sabes? Pero lo hacía susurrando en plan, me cago en la madre, hijo de puta. No sé qué, no sé cuánto. Aguanté con el brazo ahí mientras me lo machacaba. Entonces, llegó un momento en que paró, porque lo calamos, lo calamos del movimiento. Si yo muevo el brazo o me quiero llevar el brazo, o sea, yo hoy día tengo la mitad del brazo o no tengo brazo, ¿vale? Entonces, hemos de tener muy en cuenta y aquí está el aprendizaje de qué hacer cuando un perro no se está mordiendo, ¿vale? Lo más natural es querer evitarlo, pero depende de cómo nos esté mordiendo el perro, no podemos hacerlo, ¿por qué? Porque va a ser el peor el remedio que la enfermedad, ¿vale? Entonces, mucho cuidado con esta parte. Entonces, yo tuve que aguantar el brazo mientras el perro me lo estaba machacando mordiscos. En ese momento, si os digo la verdad, no me dolía. En ese momento no me dolía. El perro me estaba mordiendo. Todo esto rápido, en plan... Y aguantando, o sea, duró nada, duró unos segundos. Lo suficiente como para darme cuenta que evidentemente que sí que me estaba atacando el perro. Y claro, también no acercar mucho la cabeza a la cabeza del perro porque estaba frustrado, ¿no? Bueno, pues nada, en eso que vino un chico de la residencia, también estaba ahí. Entonces, yo, en el momento en que el perro dejó de morderme, yo cogí, me fui, dejamos al perro en la jaula, nos fuimos a la oficina tal y que cual y me lavé todo el brazo, las heridas tal y que cual, la desinfectamos, desinfectamos el brazo. Vi que había un... O sea, que eran todos mordiscos tal y que cual, pero que había un colmillazo grande y un colmillazo un poco más pequeño, ¿no? Si veis aquí el colmillazo grande y luego aquí uno más pequeño. Claro, luego hay aquí, luego hay aquí, o sea, hay muchas señales. Y pues evidentemente tenía que ir al hospital. Y entonces, pues nada, limpiamos el brazo con agua y jabón, lo desinfectamos y el chico me lo vendó, me hizo un vendaje preventivo, ¿vale? Preventivo y un poco compresivo. Y me tenía que ir al hospital, pero antes de irme al hospital y digo, no, no me puedo ir al hospital así. Me cogí, me metí en la jaula del perro, ¿vale? Le puse la correa y nos fuimos a dar un paseo. A todo esto, pues yo en ese momento del paseo, tal y cual, pues le hice la foto al brazo. Ahora, lástima que no la tenga guardada. Le hice una foto al brazo, tal y que cual, y... Y nada, pues, pues, más que nada para enseñárselo a los responsables de la empresa, que eran de Madrid. Y nada, digo, mira tío lo que ha pasado, que no sé qué, no sé cuánto, que pan y que pan y que pan. Pues nada, terminé el paseo con el perro porque lo que no quería era que lo que siempre decimos, de que cuando ha habido algo, cuando ha pasado algo, que lo último que haya pasado no sea el mal rollo, no sea la frustración, no sea una energía negativa. Tanto uno como para el otro, ¿vale? Yo no me podía permitir el hecho de desconfiar de este perro porque lo tenía que seguir sacando todos los días y, por supuesto, el perro tampoco tenía que tener esa parte negativa, esa asociación negativa con respecto a mí. Porque teníamos que seguir teniendo relación entre él y yo. Entonces, sabiendo que había pasado, que había sido un momento de frustración, entre comillas, tonto y pero fuerte, nos dimos una vuelta, pasamos un rato por la montaña porque la residencia estaba por la montaña y luego lo dejé en la jaula y ya cogí y me fui y me fui al hospital. Y ya, bueno, en el hospital pues me curaron, no me podían poner puntos porque las heridas abiertas de perros en principio no se tienen que poner puntos para que no se infecten y, bueno, pues así estaba el tema. Y nada, pues entonces ya me dejó el brazo libre, o sea, me quitaron la venda tal y cual, me curaron, y claro, ese día no tanto, ese día ya a partir de ahí sí que ya me noté muy dolorida en el brazo. Se empezó a hinchar el brazo muchísimo. Se puso el negro, totalmente negro, desde la muñeca hasta aquí arriba, hasta la mitad de la parte esta del brazo, ¿vale? Toda esta parte de aquí hasta abajo, el brazo era totalmente negro, totalmente amoratado, ¿vale? Que eso se fue aliviando pues con el paso de los días, antibiótico, papapapapa. Ese fue uno de los mordiscos grandes que me llevé, un buen ataque, que fue, te digo, fue un ataque por frustración, ¿vale? Que ese gesto, simplemente ese va, venga tío, tira para adentro, no tendría que haber generado frustración al perro, sí, que a lo mejor al perro le podía faltar un poco más de activa, porque me acuerdo que llevaba días sin trabajar este perro, pues también, al final los perros de trabajo pues tienen que ejercer la actividad que es genéticamente, a la que genéticamente están destinados a ello, ¿no? Entonces, bueno, y aparte era un perro que tenía un carácter, tenía un fuerte temperamento, ¿vale? Entonces, bueno, pues son cosas que también sirven de aprendizaje, evidentemente al perro no le pasó absolutamente nada, al hospital no dije que me había mordido un perro de seguridad, ni nada, me dije que había sido un perro abandonado de la calle, de la que cual, porque bueno, ya sabemos cómo son estas cosas y realmente, pues tampoco tenía gran culpa del pobre animal de sentirse un poco frustrado, ¿no? Luego, otro mordisco, aquí no fue un mordisco, aquí fue un marcaje, aunque fue intenso, pero fue intenso por el tamaño del perro, era un dogo argentino y era de un caso que me llevó por parte del veterinario que era un perro que, bueno, digamos que también los tenía bien puestos, era un perro también con un fuerte temperamento y que estaba dando problemas en la casa porque se había puesto muy protector con los niños de la casa y como que no dejaba a sus padres de acercarse a sus propios hijos y esto, pues estaba generando un problema porque, te digo, no era un chihuahua, era un dogo, era un dogo alemán, ¿vale? Un dogo alemán es un perro que te llega hasta aquí, yo mido 1,70 y era un perro que te puede llegar hasta aquí perfectamente, y era un perro que se plantaba en la puerta y decía que, si él decía que no podías pasar, no podías pasar porque el tío se te tiraba y en un momento determinado que quise como que apartarlo un poco, en el momento que quise apartarlo un poco, el perro me pegó un marcaje en la mano de cuidado, fue simplemente un marcaje pero fue, digo, un marcaje intenso que no me dejó marca en sí misma pero me acuerdo que sube que sé que tuve que hacer una cura y tal porque la boca de un dogo alemán pues no, chiquitita no es, ¿vale? Luego nos vamos a otro dogo alemán, ¿vale? que me, que me, que me también me dejó, aquí voy a intentar buscar las fotos, ¿vale? porque creo que que no puedo pausarla de esto porque quiero ver si encuentro las fotos que la tengo en el móvil antiguo, creo, de la herida porque esta herida que, esta herida que os digo sí que fue un poco bastante heavy, ¿vale? esta foto fue heavy, esta herida fue heavy y me acuerdo que tenía las fotos, no sé si al final las he borrado, ¿eh? pero porque bueno, al final impresionaba un poco y no sé si al final las he borrado del móvil que todo pinta a que pueda ser que sí bueno, yo si si las vuelvo a recuperar os la pongo, os las pongo, ¿vale? porque son heridas que quien quiera verlas pues las puede ver ¿vale? ahora no me acuerdo dónde están bueno, el caso es que la situación era esta, la situación era que que estábamos en que estaba en un caso en una en un particular en una en una sesión particular ¿vale? individual, presencial y es que a ver si están en este móvil si como me cambié de móvil no sé en qué móvil están las fotos y como hice limpieza pues no sé si las he conservado o no porque no sé si dije venga va lo borro porque muy agradables no son bueno, el caso es que era un dog alemán que principalmente tenía falta de autocontrol principal aquí las tengo voy a ver me las voy a enviar al whatsapp y os comparto pantalla ¿vale? para que la veáis resulta ser que este perro pues tenía falta de autocontrol principalmente en el juego tenía una falta de gestión emocional bastante importante ¿vale? era un perro joven no era un perro para nada malo ni nada por el estilo simplemente pues le faltaba pues eso una parte de gestión emocional y autocontrol en la que bueno pues había problemas con el con el nieto de la mujer que me llamó que era un niño pequeño pequeño pues tenía 7-8 años aproximadamente más o menos y que cuando el niño jugaba claro un dogo alemán que era más grande que el niño prácticamente cuando el dogo alemán se excitaba pues el niño le asustaba estuvimos trabajando esta parte esta parte funcionó muy muy bien era un perro que tampoco tenía problemas con otros perros y y nada entonces estábamos ahí en la casa y pasó por delante de la casa un perro con el que se llevaba bien era un border collie y aquello de que el dogo alemán estaba dentro en el patio de casa y el border collie fuera y aquello porque se pueden hablar los vecinos y como se llevaban bien y como no pasa nada pues que entren y que se saluden ¿qué pasa? que el border collie entró y tal se saludaron bien pero hubo un momento que se empezaron a excitar ¿vale? esa excitación provocó un poco de frustración por parte ahora me acuerdo por parte de cual de los dos fue el caso es que bueno que la excitación digamos del dogo esta falta de autocontrol y tal molestó un poco al al border collie que se puso un poco serio en el momento en que ya vi digo aquí se puede liar en el momento en que ya quise como que quitar la tensión que empezaba empezando a haber pum pues de repente el border collie estalló y discutieron no era una pelea era una discusión ¿vale? era una discusión en un espacio en el que ya se empezaba a hacer un poco reducido ¿no? y evidentemente pues insisto no era una pelea era la típica discusión entre perros pero claro ahí estaba yo y quise separar a los perros al momento que quise separar a los perros separé al border collie lo tenía a un lado y en el momento en que en que hice así con la mano porque venía el dogo para volver a discutir con el perro hice así para apartar al puse la mano en medio para apartar al dogo y el dogo sin querer porque la intencionaria del dogo no era morderme ¿vale? solo que mi mano estaba en el trayecto de la boca del perro pues me pegó un mordiscazo que os voy a enseñar os voy a enseñar voy a compartir pantalla que verás que divertido ¿vale? fijaos ¿vale? aquí me llevé esto ya era en el hospital ¿vale? obviamente fuimos al hospital el perro me pegó un mordisco en la mano y me yo no me enteré yo sentí como un picotazo en la mano y luego cuando ya separamos a los perros empezó a sangrarme la mano una cosa mala y y me pegó este pedazo mordisco este pedazo mordisco que si os fijáis que yo todavía no llego a entender como hay dos agujeros era algo que siempre me lo he preguntado como posible que hayan dos agujeros aquí claro estamos hablando que esta es la parte interdigital de la mano y luego fue un un desgarramiento ¿no? es como que metió el colmillo aquí como como que metió el colmillo dos veces y luego desgarró claro pues evidentemente por estos agujeritos por estos agujeritos salía mucha sangre pero muchísima parecía perdón por lo que voy a decir pero parecía un cochino sangrando vale o sea aquí ya se ve un poco la mano más hinchada y fijaos el desgarramiento que me hizo en la mano vale los agujeros están insisto en la parte interdigital y el desgarramiento estaba aquí en la parte de arriba vale aquí también hubo un pequeño desgarro pero un arañazo con el colmillo vale fijaos aquí como se ven los dos agujeros que yo hice esta foto porque digo ¿cómo es posible? claro si yo la mano la ponía boca abajo salía sangre a borbotones entonces evidentemente tenía que ponerla boca arriba tenía que ponerla para arriba para que no saliera sangre por esos dos agujeritos que estaban hechos y siempre me he preguntado cómo hizo el perro dos agujeros de esta manera que imaginaos que si me dio un agujero hubiera sido un desgarro también aquí me hubiera hecho un desgarro brutal vale y el desgarro que me hizo en la piel claro aquí sí que me tuvieron que poner puntos porque esto era imposible que cosiera esta herida era imposible que cosiera de manera natural entonces me tuvieron que poner puntos aquí pero no me podían poner puntos aquí dentro y esto sí que había que esperar a que esto a que esto cosiera de manera natural vale entonces nada pues cosieron la parte de desgarro de aquí y dejamos que estos agujeros se cerraran costó muchísimo porque una parte muy mala de la mano la parte digital de la mano que bueno aunque movilices la mano pues esta parte si me juntaron los dedos me pusieron como un vendaje pero claro que pasaba que entonces no respiraba esta parte no respirar esta parte pues no cerraba bien y tenía que abrirla y tenía que limpiarla me tenía que sacar la venda y tenía que limpiar los puntos tenía que limpiar tal cuando me quitaron los puntos los puntos no habían cerrado habían cerrado por fuera habían cerrado me había cerrado por fuera toda esta parte de aquí me la había cerrado pero la parte interdigital no me la había cerrado entonces bueno me pusieron como una cosa me tenía que poner una cosa como gris o bueno no sé qué era que me la tenía que poner dentro me la tenía que poner aquí dentro metida dentro de los agujeros era como una venda como una gasa gris plateada que llevaba no sé qué historia que lo que hacía era porque me había según me dijeron me había como que se había se había cosido ¿vale? no es la palabra coser no me viene la palabra se había cerrado pero se había cerrado falsamente entonces eso lo que hacía era volver a abrir la herida y volver y cerrar de dentro a fuera que esto me acuerdo que fue justo tenía esta herida en esta en esta parte de la cura cuando hicimos el retiro en Bañeras del Penedés era cuando me estaba cerrando de dentro para afuera y tenía la mano vendada y tal y tenía que tener mucho cuidado para que no se volviera a abrir y era cuando teníamos el cuando teníamos cuando tuvimos el retiro de esto así que bueno esto es otro de los mordiscos que me dio aquí sí que bueno no se ve o no sé si se ve ¿vale? ves que se ve aquí la cicatriz ¿vale? esta es la cicatriz que me ha quedado al final se cerró bien costó muchísimo que se cerrara pero cerró bien y es que bueno pues otro aprendizaje bueno aprendizaje al final es bueno hemos de tener cuidado con los espacios de que no sean reducidos sino que sean bastante amplios y que bueno y que ojito con nuestras manos cuando estamos separando los perros porque sin querer pues nos podemos llevar una redirección que no fue ni siquiera una redirección fue que mi mano se encontró en el camino de la trayectoria del perro y ya está y hasta aquí los ataques que me he llevado hasta aquí los mordiscos que me he llevado lo que sí que quería puntualizar otra cosa que os he dicho de que luego había otra cosa que no había llegado a ser un mordisco ni un marcaje pero que para mí había sido un aprendizaje yo era pequeña era pequeña no me acuerdo qué edad tenía no me acuerdo realmente qué edad tenía así como las otras sí que me acordaba en esto que os voy a contar pero me acuerdo que estábamos en el piso de un tío mío en Tarragona que lo veíamos poco y tenía un pastor alemán era un cruce de pastor alemán pero era enorme era enorme ese perro no tenía que pasar 40 kilos tenía que pasar 45 como mínimo era enorme y me acuerdo que era guapísimo y yo fascinada yo estaba en vez de con la familia estaba con los perros y tenían este perro y me acuerdo que le dieron un trozo de pan duro yo era pequeña pero no sé si tendría 7, 8, 9, 10 años no me acuerdo y yo estaba fascinada con el perro yo me acuerdo que estaba que estaba con el perro y mi tío le dio un trozo de pan duro al perro y el perro empezó a comer y yo estaba por ahí cerca y ahora que me movía el perro ¿sabes? se quedaba tieso y se quedaba congelado súper tenso y gruñéndome una barbaridad claro el perro era tres veces más grande que yo me acuerdo que mi tío me decía no se te ocurra acercarte al perro cuando está comiendo cuando te está comiendo y cuando está gruñendo no te tienes que acercar al perro y yo me quedaba a una distancia viendo al perro comer el trozo de pan duro fascinada fascinada del perro en sí ¿no? y como comía y como comía y gruñía por el mero hecho de estar yo allí y era una imagen tengo esa imagen también grabada evidentemente no pasó nada porque mi tío estaba ahí también para vigilar que yo no me acercara al perro ¿vale? pero me fascinó esta parte del perro ¿no? el cómo protege sus recursos el cómo avisa la potencialidad del aviso porque era un perro que era muy grande y me se me quedó no sé por qué se me quedó se me quedó esa imagen grabada en la cabeza así que nada estos son los mordiscos los ataques que me he llevado a nivel profesional pues me he llevado los tres tres de pastora alemán el dogo del marcaje y el dogo de esto lo demás han sido cosas muy tontas y luego de pequeña pues el pastora alemán lo del jamón dulce de la boca y el logan el pekinés al que le hacía por ejemplo perderías y esto ha sido todo la verdad es que dentro de todo pues tampoco ha sido mucha cosa y mira que han habido ocasiones pero por suerte pues no han habido no han habido más historias así que nada cuéntame en comentarios si cuéntame tus experiencias con los si te has llevado algún mordisco y el aprendizaje que has adquirido con respecto a esto si quieres realmente conocer a los perros si quieres realmente conocer a tu perro y al resto de perros para que no te lleguen a morder ¿vale? para que puedas saber cuáles son esas señales previas y para que puedas conocer su psicología su parte emocional su parte de gestión emocional el estrés que conlleva a los perros ¿vale? toda esta parte de avisar incluso de cuando muerden la frustración todo esto lo tienes en la saga desafiar a la reactividad tienes toda la información en desafiar a la reactividad punto com y también en la página formacion.coaching.com tienes la posibilidad de poder tener el curso de perros reactivos o el curso de gestión emocional también de por vida y también tienes la posibilidad de entrar dentro de la academia que está el acceso abierto de manera trimestral o anual también te dejaré la información aquí debajo y aquí tienes 13 cursos hiper mega completos tienes webinars semanales tienes evaluación de vídeos y tienes toda la información que necesitas para poder realmente entender a tu perro para trabajar la llamada para tienes 2 cursos de cachorros 2 cursos de olfato tienes un curso de estrés tienes un curso de reactividad tienes cursos de agresividad tienes cursos de tiene cursos de lenguaje canino tienes cursos de entrenamiento para el tema del suelta para el tema de de no coger comida del suelo etcétera o sea tienes todo lo necesario para realmente entender a tu perro y lo puedes hacer a través de la academia a través de los cursos sueltos o a través de la saga desafiarlareactividad.com la saga desafiarlareactividad la página desafiarlareactividad.com no te quedes sin la saga si estás en España peninsular tienes el privilegio y la exclusividad de poder reservar la saga entera al precio de pack ¿vale? te envío el primero en unos días y el 2 y el 3 estarán disponibles en octubre pero te los envío yo de manera gratuita en octubre esto solamente es para España peninsular resto de España es decir España peninsular Baleares Canarias Andorra y Portugal Ceuta y Melilla podéis pedir el número 1 ¿vale? el libro número 1 lo podéis pedir y os llegan unos días a casa así que nada más como digo tenéis toda la info en desafiarlareactividad.com te dejo con la intro y nada explícame los aprendizajes que has tenido no seas muy duro o muy dura conmigo porque hablamos de hace 40 años ¿vale? que no tenía nada que ver el tema de la mentalidad ni los conocimientos de cuando éramos niños y todo esto te leo te leo aquí abajo ¿vale? venga cuídate chao 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 Gracias por ver el video.